bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez estamos en esta linda serie mente sana y nos hemos metido en problemas al hablar de esto yo me imagino que hay más de una persona que dice que mal me cae ese pastor pero bueno es mi deber Mateo 22 37 dice que para tener una mente sana tienes que amar al señor con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente el día de hoy vamos a hablar de tiempo para meditar sabe que es esto algo que me ha llamado mucho la atención cuando leo los salmos y David una y otra vez viene y dice meditaré en mi corazón acerca de tus beneficios acerca de tu creación meditaré en tu presencia si usted lee los salmos David pasa hablando de meditar y no es cruzar las piernas los dedos y hacer meditación trascendental no no eso eso no eso es otra cosa y eso es pecado es meditar en Dios meditar en las cosas buenas sabe por qué no tenemos una mente sana porque ya no tenemos tiempo para el silencio hace un tiempo leí eso y estábamos en una clase pastoral y una de las lecciones decía en esa mentoría que recibimos mi esposa y yo que había que tomar tiempo para descansar la mente y para separarnos de todo lo que era el bullicio y solamente tener un tiempo para no escuchar nada ni celulares ni música escuchar a Dios y escucharnos a nosotros mismos eso produce mentes sanas a veces yo paso la mayoría del día escuchando música por la radio por mi trabajo porque doy clases escucho predicaciones estoy leyendo y llega un momento donde mi mente me dice ya basta es tiempo de aquietar y entonces hermano pongo una alarma me acuesto en un sillón me recuesto en un sillón y me tomo 10 minutos para no escuchar nada eso te da descanso descansa tus pensamientos pero tu cuerpo descansa pero también meditar en la palabra de Dios leer un versículo y decir que quiso decir Dios con esto y meditar en esa palabra eso va a ser muy bueno y va a mantener tu mente muy sana tengo un devocional diario toma un versículo hazte las preguntas correctas de qué Dios quería hablar allí y vas a empezar a disfrutar de una mente sana esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor William Jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com